que usted esté bien informado. Y en esto de estar bien informado, es bueno que tengamos la presencia de la licenciada Arianna García Bosques. ¿Quién es ella? Pues ella es la asesor jurídico y representante legal de Grupo Familias Unidas en la búsqueda y localización de personas desaparecidas. ¿Por qué la importancia de conocer esto y tener un panorama claro de lo que está sucediendo, no sólo en el Distrito Federal y a nivel nacional, sino de manera específica en los estados donde la impunidad campea? El gobernador Rubén Moreira Valdés, ¿qué hace al respecto de estas desapariciones? ¿Qué hace su procurador, Homero Ramos Gloria? Pues al parecer nada. Proteger a estos grupos, como es el GATT, Grupo de Armas Tácticas y Especiales, en la desaparición, ¿por qué motivo? Vamos a preguntárselo a la licenciada Arianna García Bosques. Arianna, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa de trabajo. Muy buenas tardes. Como tú lo comentas, estamos viviendo una situación muy difícil en el norte del estado de Coahuila. Básicamente en todo el estado de Coahuila. Ahora con esta situación de Ayotzinapa, que podemos decir que es la gota que derramó el vaso, porque es un evento muy dramático en donde 43 jóvenes fueron desaparecidos y muy posiblemente privados de la vida. Pues queremos decirles a todo el país que desafortunadamente, porque no es algo de lo que tengamos que presumir, desafortunadamente en el estado de Coahuila también somos objeto de este tipo de desapariciones forzadas. Arianna, en el documento que me entregas veo que hay más de 200 desaparecidos en Coahuila de manera específica, pero 1500 quejas ante la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos también por desaparecidos. ¿Nos puedes comentar cuál es la diferencia que tienen en estos números? Así es, mira, el detalle aquí es que la Procuraduría del estado de Coahuila no ha sido específico, no ha sido claro realmente en el número de personas desaparecidas. En el mes de enero, febrero del año 2014, se habla de hasta 300 desaparecidos, únicamente en el caso de Allende, Coahuila, que hablamos de un evento muy dramático en el año 2011. Y posteriormente empiezan a reducir las cifras. Y entonces nos preguntamos por qué reducen estas cifras. Si se hizo un operativo de búsqueda de localización en donde se habló de haber recogido hasta 300 piezas de huesos de seres humanos. Y entonces, en el mes de diciembre de este año pasado, el Procurador rinde un informe en donde nos dice que no es posible acotejar o analizar la genética de estos restos con las pruebas de ADN que ya se realizaron las familias de Piedras Negras y Cinco Manantiales, todo lo que es la región norte del estado. Y posteriormente tenemos una respuesta más en donde nos dicen que ya entregaron los restos de seis personas. Y entonces nosotros empezamos a preocuparnos, porque el estado realmente está mal informando a la ciudadanía. Tenemos que este pasado día 2 de febrero, el gobernador del estado, Rubén Moreira, estuvo en Ginebra, hablando precisamente de este tema de personas desaparecidas. Y entonces venimos a decirle a nuestros compatriotas, a todo el país, que no es como lo están pintando. Que realmente estamos viviendo un episodio muy dramático en donde justamente nada más en la ciudad de Piedras Negras, Cinco Manantiales, nosotros como sucesión tenemos registradas 60 desapariciones forzadas. ¿Qué significa esto? Que una corporación, como tú lo mencionaste, es denominada Grupo de Armas y Tácticas Especiales, que depende directamente del estado, ha estado perpetrando desapariciones. Nos comentabas que este grupo muchas veces llega, levanta a la persona porque no llevan órdenes de aprehensión, y no la ponen a disposición de una autoridad ministerial porque no tienen libros de entrada y salida. ¿Cómo se da esto? Pues mira, es algo muy dramático. A raíz de un amparo que empieza este Judicial Federal, en donde el propio tanto no se puede determinar quién es el superior inmediato de esta corporación. Partiendo de ahí, es tal, me asombro, como asesor o como abogado, que entonces empezamos a pedirle al juez de distrito que requiera más informes sobre esta situación. O sea que este grupo es completamente ilegal, es un... Así es. ¿Cómo se le podría llamar? ¿Para militar o qué? Está fuera de legitimidad, perdón, o sea, no está legitimado, está reconocido de facto, porque el gobernador los reconoce de facto, es decir... ¿Hay fotografías inclusive donde les está entregando equipo, equipamiento, armas? Les entrega la llave del Estado, les entrega la llave del Estado a esta corporación. O sea, nos está entregando en manos de una corporación que está al margen de la ley. ¿Para empezar? Para empezar. Y esto, bueno, nosotros lo tenemos acreditado, no estamos hablando nada más por hablar. Te comento que precisamente estas contestaciones nacen de un juicio de amparo, que es el 692 del 2014, en donde te digo, ha sido algo, no sé, de espanto para mí en lo particular como abogado. Y luego entonces recibimos otra contestación en donde quien se dice ser en aquel entonces coordinador de los grupos policiales estatales, refiere que no hay al requerimiento del juez de distrito para que presente libros de registros de entradas y salidas para... O sea, le contesta mediante oficio. Mediante oficio le contesta al juez de distrito que no existen libros de registros de entradas y salidas de las personas detenidas porque esta corporación lo que hace es detenerlos y de forma inmediata ponerlos a disposición de la autoridad competente cuando sabemos que es un requisito de cualquier corporación el rendir un parte informativo sobre un hecho de detención y sobre todo que éste tiene que quedar debidamente inscrito, debidamente registrado. Uno, para protección del ciudadano y dos, para propia protección de la corporación porque hay ocasiones en que el ciudadano pueda argumentar que ha sido violentado y bueno, entonces la autoridad podrá acreditar fehacentemente que no ha sido de tal manera, ¿no? O sea que habría que pedir que Dios nos libre si cometemos una infracción de tránsito y este grupo GATE nos detiene porque nos desaparecieron. Así es, aquí... No hay manera de dar seguimiento a la detención. ¿Cómo tendríamos que hacer ustedes como asociación qué instrumentos están siguiendo para evitar que esto siga sucediendo porque es una clara impunidad del mismo gobierno, ¿no? Bueno, mira, el pasado mes de mayo del 2014 estuvimos aquí en la Ciudad de México presentando una queja nosotros denominamos una queja general en contra de esta corporación y en contra del Estado una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en donde precisamente presentamos todos estos documentos todas estas pruebas fehacientes de donde se advierte claramente que esta corporación está operando impunemente y fuera del marco de la ley. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, que todas aquellas detenciones o cualquier acción que hayan realizado se convierte en un delito. Desde la portación de armas, desde el uso de un nombre de una corporación porque no está legitimada, esa es la palabra correcta, todas estas acciones se convierten en un delito. Delitos que han sido solapados por el Estado. Así de claro. Fue entonces que el día, perdón, en el mes de junio del 2014, después de esta queja, lo que obtuvimos fue que se legislara sobre esta comisión, es decir, se emite la ley orgánica de la Comisión Estatal de Seguridad. ¿Y qué nos responden nuestros legisladores? Que se está regularizando la situación jurídica de esta comisión. No es posible que se regularicen o que con esto se legitimen todos los actos anteriores perpetrados por estas corporaciones. Y esa que en general va precisamente encaminada a decir que no sólo los ciudadanos del Estado de Coahuila, que no sólo las personas que han sido ya afectadas de forma directa, sino que cualquier ciudadano, inclusive nuestros vecinos del país de Estados Unidos que somos en frontera, o sea, corremos el riesgo. Cualquier ciudadano corremos el riesgo. Y más allá corremos el riesgo porque tenemos prueba de ello también, de que por una persecución o porque nada más esta corporación tiene algo en contra de nosotros, se arme un expediente. Es decir, como tú le decías, me detienen, muy probablemente por una infracción, cuando no tienen esa facultad. Y luego entonces, si le parece o no le parece, o tal vez se obtiene o no obtiene. Si se opone usted al brinco y exige que le respeten sus derechos, le cuadran un delito. Mire, nos vamos a ir al corte. Estamos platicando con la licenciada Adriana García Bosques. Ella es asesor jurídico y representante de la asociación Familias Unidas en la búsqueda y localización de personas desaparecidas. Vamos a ir a un corte y vamos a seguir platicando para que nos digas de qué tamaño está esto. ¿Quiénes están detrás y quiénes están permitiendo que estos hechos impunes estén sucediendo en Coahuila? Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. El Punto Crítico. Fórmula Femenina es tu compañía perfecta. Regresamos. Viva Seguro. Ahora proteger tu patrimonio es muy fácil. Contrata en línea de manera inmediata un seguro para tu vehículo. Por tan solo cuatrocientos treinta y un pesos anuales. Llama ahora al cero uno ochocientos cero sesenta y dos diecisiete cero siete. Aplican tarjetas de crédito participantes. Café La Habana tiene una nueva sucursal para que disfrutes con tu familia nuestra exquisita comida casera y tradicional café así como los antojitos más típicos de la cocina mexicana. Te esperamos en Isabela Católica ciento cuarenta y seis esquina Fraiser Bando Teresa de Mier o como siempre en Morelos sesenta y dos esquina Bucareli la esquina del buen café cincuenta y cinco cuarenta y seis cero dos cincuenta y cinco y cincuenta y siete cero nueve cuarenta y uno cero uno Café La Habana El Arte del Buen Café Oye, ¿cómo se dice llaves en inglés? Kiss Úsalo en una frase Kiss me En este regreso a clases si lo que pensaste no fue lo que dijiste ven a Harmon Hall y aprende el mejor inglés Llama al cero un ochocientos cuatro veintidós cincuenta y dos noventa y dos o ingresa a harmonhall.com Harmon Hall con garantía de aprendizaje Las canciones románticas que han dejado huella en voz de los tríos más famosos adquiérelas en orfeo.com Sí, sí, estoy feliz con la tablet Hay una aplicación que se llama .mx y ahí cuando le doy click a un cualquier bloque puedo ver videos o imágenes y ya que termino las tareas que me envía la maestra les pongo imágenes descargándolas título con sus subtítulos que debe tener y la información como es algo bueno, interesante este, ya no me aburre Sí, los gozos de escuela más por la tabla porque nos dieron la tabla Mover a México Gobierno de la República Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa Viva Seguro Ahora proteger tu patrimonio es muy fácil Contrata en línea de manera inmediata un seguro para tu vehículo por tan solo cuatrocientos treinta y un pesos anuales Llama ahora al cero uno ochocientos cero sesenta y dos diecisiete cero siete Aplican tarjetas de crédito participantes Alejandro Camacho Actor Yo por eso me uní a Encuentro Social un partido independiente de gente íntegra de ideas con valores un partido que tiene propuestas claras en materia de educación y de cultura Quiero ser candidato de un partido que pretende ser la voz de los que no tenemos voz Si tú también estás harto de esperar y quieres actuar únete a Encuentro Social Estamos buscando candidatos ¿Te interesa? No esperemos un cambio Hagámoslo nosotros Partido Encuentro Social Gracias por continuar en Fórmula Femenina Continuamos Continuamos en El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Los teléfonos en cabina cincuenta y cinco veinticuatro setenta y cuatro noventa y uno cincuenta y cinco veinticuatro setenta y cuatro cincuenta y uno Verónica Ponce desde Azcapotzalco ¿Con qué problemas se han enfrentado en la búsqueda de personas? Pregunta ¿Y cuáles son las limitantes que como asociación tienen y de quién se apoyan? Bueno, mira en este caso nos apoyamos entre las propias familias sonará algo bueno, difícil pero nosotros nos denominamos un grupo de reacción inmediata ¿Qué significa esto? Que en cuanto se trate de casos de momento es decir en ese momento que nos avisan las familias nos empezamos a movilizar en lo que yo presto asesoría jurídica en cuanto a la presentación de un amparo la presidenta de la asociación está acompañando a la familia a presentar la denuncia en el ministerio público y las familias se posicionan en los lugares donde posiblemente tengan a la persona que esté desaparecida en tratándose de desaparición forzada ¿Por qué? Porque lo importante de esto es que quede registrado desde qué momento está siendo reportada como sustraída o desaparecida la persona porque luego nos dirigimos al ministerio público y nos dicen espérate tres horas para presentar la denuncia espérate a ver si lo ponen a disposición espérate tres años o treinta años y resulta que después de un día ¿Cómo son estas personas? ¿Qué otras llamadas tenemos? Natalia Rodríguez de Milpalta ¿Desde cuándo empezó esta asociación? ¿En qué beneficio en la población mexicana? Bueno esta asociación se creó este legalmente el veintinueve de agosto del dos mil este perdón trece empezamos a operar tenemos un año y seis meses trabajando y este bueno nosotros estamos nada más en lo que es Piedras Negras Coahuila y la región norte del estado entonces nos es muy difícil poder decir que podemos abarcar más allá pero estamos buscando hacer una cadena en donde podamos apoyarnos entre varias asociaciones que indiscutiblemente entre la impunidad que prevalece y la falta de acción o de actuación del gobierno federal estatal o municipal tienen que salir los ciudadanos a unirse a hacer asociaciones para suplir aquello que no están haciendo los funcionarios ya deberíamos correr a esos ineptos Alejandro Reyes de la Miguel Hidalgo de las personas desaparecidas ¿qué porcentajes ha encontrado y después se sigue un juicio o algo ¿qué es lo que viene después? bueno en tratando de eventos recientes vuelvo a lo mismo desaparición forzada afortunadamente y gracias a Dios más de 40 personas localizadas algunas de ellas tiradas en brechas torturadas algunas otras puestas a disposición de alguna autoridad pero damos seguimiento a violación de derechos humanos Ariel Fuentes desde Coyoacán bueno pues dice que también es un comentario también hay que hablar de los desaparecidos políticos muchas personas desaparecidas son víctimas de la delincuencia no son víctimas de la delincuencia sino del gobierno y también Mariana Cano desde la Cuauhtémoc nos comenta una amiga que desapareció desde el 17 de septiembre de 2014 no sabe nada de ella ¿qué posibilidades hay de encontrarla? es un comentario pues bueno Juan Carlos Arraga Sarmiento platicábamos fuera del aire y yo creo que tus comentarios muy acertados sin lugar a dudas hay un responsable pero la realidad es que las personas están desaparecidas y no hay quien mueva un dedo para que aparezcan corre por dos pistas uno es el desafortunado hecho de las personas desaparecidas esa es la realidad el hecho contundente y negable número dos hay un responsable claro que hay un responsable el hecho de que no exista la ley orgánica de esta corporación no exime de acuerdo a la ley de la administración pública federal que exista un responsable el primer responsable es el secretario de gobierno si el secretario de gobierno delegó porque tiene la facultad de hacerlo la responsabilidad en el secretario de seguridad pública o en la comisión de seguridad pública o como se le llame su titular es el responsable y entonces que es lo que yo ya debió haber pasado bueno que los diputados ya debieron haber iniciado juicio político al secretario de gobierno o haber llamado a cuentas al titular de la seguridad pública en el estado cosa que ha sucedido cosa que no ha sucedido porque como lo comentó lo único que obtuvimos fue que precisamente el diputado en aquel entonces profesor Botello Nájera encargado de la comisión de seguridad de la cámara de diputados este local que ha de andar como su apellido dice estamos regularizando la situación entonces regularizar no es lo correcto es precisamente como lo comentan es iniciar un juicio en contra del responsable directo que este por omisión inclusive al deber de cuidado es precisamente el secretario de gobierno y a su vez inclusive el titular del ejecutivo del estado pero el caso es que los desaparecidos no han aparecido el dato es eso fue un diputado que ya no es diputado que ha hecho el actual congreso local que han hecho los grupos parlamentarios del actual congreso que no son afines al gobernador porque no creo que estén solapando esto pues este parece este irrisorio pero si se está solapando lo que tenemos es que se van a invertir hasta 40 millones de pesos en crear un cuartel para esta corporación un cuartel para una corporación que no ha hecho más que estar dañando a la ciudadanía y que no obstante se ha emitido esta ley orgánica siguen perpetrando desapariciones siguen realizando inclusive delitos tales como violación tortura secuestro tenemos ya varios casos documentados en donde se ha detenido a escoltas con esta denominación de grupo gate por secuestro a ciudadanos americanos este por violación entonces esto es en todo el estado que realmente cuando escucha uno este tipo de declaraciones y denuncias siente la impotencia que representa el estado mexicano en aquellos funcionarios que llegan a enriquecerse a buscar comprar casas azules blancas verdes como usted quiera llamarle vemos 25 funcionarios de muy alto nivel pegados al presidente de la república que están ligados a la compra con Higa y nos decimos como es posible que no tengan en la mira a la sociedad mexicana para sacarlo de esta desgracia que estamos viviendo que hacer Arianna García Bosque que hacer y como acudir con ustedes como nos fortalecemos como ciudadanos como sociedad para evitar que nos sigan pisoteando bueno yo creo que aquí ya hay que exigir precisamente que se crea una comisión ya no una comisión ejecutiva de atención a víctimas sino una comisión encargada precisamente de dar seguimiento a las denuncias de desaparición no hay un registro general de las desapariciones por eso varían todos aquellos números en cuanto a desaparecidos porque inclusive yo comento la jurisdicción o la competencia de cada estado se ve limitada luego entonces en aras de esa jurisdicción o limitación de competencia los estados no quieren pasar información a otros estados por este si quieres cuestiones de envidias o cuestiones malentendidas y aquí la federación tiene que exigir que exista un enlace en donde realmente los nombres la información sobre personas desaparecidas esté realmente vinculada bueno pues allá tienen ustedes la información tienen página de internet a donde en facebook tenemos este se llama familias unidas en la búsqueda de localización de personas desaparecidas así nos localizan en facebook tenemos un twitter que es arroba fam unidas org y este bueno nuestro correo electrónico es familias punto unidas guión bajo piedras punto negras arroba hotmail te voy a pedir rubén la vacía que subas a twitter de una vez los datos la información correcto para aquellos amigos amigas que nos siguen y que quieran unirse a esta cruzada obviamente de la sociedad civil para evitar esta impunidad que se está cometiendo en agravio de todos los ciudadanos no sólo de coahuila sino de toda la república mexicana esto nos agravia como sociedad y no debemos permitirlos hay que levantar la voz que nos escuchen que estamos hartos de que este tipo de cosas sucedan ariana te agradezco muchísimo que te hayas tomado la molestia de acompañarnos y de denunciar esto porque realmente es es una molestia ese problema yo sé venir desde tan lejos hacer la denuncia y esperar a que haya resultados ojalá que la sociedad haga uno y como uno levantemos la voz para evitar que eso siga sucediendo muchas gracias por acompañarnos muchas gracias a ustedes por darnos el espacio y vamos a dar